Como hace 15 años en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace 15 años en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace 15 años en un día tan especial Como hace 15 años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda Con aroma de jazzy Hoy como hace 15 años es un día tan especial Cuando luz es aún más bella que las flores de un jardín Como hace 15 años es un día tan especial Como hace 15 años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años aún conservas la inocencia De aquella niña con muñecas de agon Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años Es un día tan especial Felicidades La princesa de tercio pelo La luna y las estrellas quiero alcanzar contigo Amor no te exagero Escucha lo que digo De todo lo vivido eres tú lo que resalta Contigo tengo todo y sin ti todo me falta Ahí vamos poco a poco armando nuestro unido A base de respeto, paciencia y cariño Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú Y el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito Ay que bendición mirarme en tus ojitos No hay nadie que me quiera a tu manera amor Eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado Porque mi mundo lo has pintado de rosa Esto es en mi luna y la gran calosa de Monterrey Ahí vamos poco a poco armando nuestro unido A base de respeto, paciencia y cariño Nuestra casa es humilde pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire como me miras tú Y el cielo se compara con toda esa luz Te quiero para siempre y hasta el infinito Ay que bendición mirarme en tus ojitos No hay nadie que me quiera a tu manera amor Eres el alivio que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado No hay nadie que me quiera a tu lado Brindemos por la vida Por los que no nos quieren Y también por la envidia Salud por la familia Y por los que ya no están Pero no pueden llegar No hay nadie que me quiera a tu lado No hay nadie que me quiera a tu lado ¡M skirts a la lucha! ¡Joder! ¡Tamba de g licito! ¡Solestolo El futuro 噓 Que se ve y esvameón Pos autograph Son Tod ¡No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.